Con aparentes signos de tortura fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Lizarazo Rentería de 27 años en Aguachica, Cesar. Las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue hallado sin vida y al parecer con signos de tortura el cuerpo del joven de 27 años Jorge Lizarazo Rentería en el sector conocido como la quebrada Buturama en Aguachica. El hallazgo se produjo este domingo por un grupo de personas que transitaban por el sector y de inmediato le dieron aviso a la Policía Nacional que arribó al sitio. La inspección al cuerpo fue desarrollada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Se conoció que el hoy fallecido residía en el barrio Monte Alegre de la mencionada población. Los móviles autores del crimen son materia de investigación. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69